El técnico navarro del Córdoba Club de Fútbol, Enrique Martín, pasó este viernes por sala de prensa para analizar el partido del domingo a las seis y media de la tarde ante el Yecano Deportivo. Para el entrenador blanquiverde, el rival es un equipo que tiene intensidad y que maneja bien la pelota. Martín ve al rival ilusionado tras el ascenso el año pasado y dice que lleva una línea de resultados interesantes pese a llegar al partido tras caer 3-2 en Algeciras. Bueno, el rival, le he visto dos partidos y es un equipo intenso, que tiene gente interesante, dos laterales ofensivos, adelante tiene a Iker, que es jugador con una gran presencia física y que sobre todo en casa te puede hacer pupa en balones aéreos. El preparador cordobesista expuso que la intensidad hoy en día es innegociable en el fútbol y que en el momento que tienes un exceso de confianza o bajas el nivel, el rival te pasa por encima. Pero al final es todo muy igualado, hoy en día no hay un equipo que se imponga con la rotundidad que pasaba antes. Todo el mundo está preparado, todo el mundo trabaja, todo el mundo entrena, todo el mundo está informado y cada vez es mucho más complicado competir y esto lo debe de entender todo el mundo y el que no lo entienda, pues evidentemente es su problema. Enrique Martín ha destacado la buena predisposición de su plantilla en la que todos sus futbolistas están para jugar, a excepción del panameño Fidel Escobar, lesionado la pasada semana con su selección. El entrenador Blanquiverde afirmó que el equipo tiene margen para seguir creciendo en todas las facetas del juego, pero que es importante que acompañe también las victorias en ese camino. Córdoba tiene que crecer en todos los campos y nos queda mucho margen de maniobrabilidad a la hora de ir creciendo tanto en defensa, en el centro del campo, adelante, en estrategia ofensiva, en estrategia defensiva, tiene que ser un crecimiento continuo. El equipo se ejercitará mañana por la mañana en la ciudad deportiva en la última sesión de la semana. Tras el entrenamiento conoceremos la lista de 18 futbolistas que viajarán a Yecla, donde buscarán el tercer triunfo de la temporada en la cuarta jornada de Liga. A mí cuando voy por la calle, el otro día dos personas, el domingo hay que ganar, nadie me dice que hay que jugar bien, es curioso, todo el mundo me dice hay que ganar el domingo, hay que ganar, pues eso, eso queremos, ganar, y si encima jugamos bien, pues ya la leche. Gracias.